A pesar de que Natalia Telles y Jorge El Burro Van Ranking son grandes amigos, la conductora le dio una cachetada y el incidente quedó grabado. Fue en el detrás de cámaras de la emisión matutina, que los conductores bromeaban antes de entrar al aire, Natalia tomó un hot cake y le dijo al burro, ¿por qué te gusta que te peguen burro? Una dulce cachetada a la novia de Chumel Torres le dio una cachetada con el hot cake al presentador de 55 años y Mauricio Mancera, que estaba cerca, no pudo evitar la risa. Alemania ofrece visas a mexicanos que quieran trabajar video. La purga no es una broma, es una amenaza, detienen a 100 jóvenes por disturbios. En Francia todos aclararon que fue un juego pues hay muy buena relación entre ellos. En la sección El Pilón de la novela de hoy se transmitió el video, Qwe consiguió en plataformas digitales más de 20.000 reproducciones y cientos de mensajes, como relata Las Estrellas, donde los admiradores destacaron el sentido del humor de ambos. ¡Suscríbete al canal!